El que daba el otro vomito a Barno Viste con la boca Pero es que el porque padece de gastritis y como comió chile El dice que siempre cuando come esto le pasa de vomitar Pero yo a él lo vi bien, bien palido Ah, por eso, porque le agarró que yo Vamos, lo le dije yo Porque yo a él si lo vi en el bien palido Yo pensé que cuando nosotros Vemos Ok, sí, después vamos a tomar una foto Ok, este, mira Después La maitra Después cuando Venimos por acá Yo pensé que regresó Yo pensé que ya habíamos terminado el tour Pero no Y se había alerta No es mentira lo que dijo Newton Ahí estaba viendo la justicia Y nosotros Dale, dale Hasta se salían a solas Vamos a ir a rascar frijoles Vamos a ir Ya vamos a ir a rascar frijoles Yo voy Yo sinceramente sí voy Pesada de verdad que yo No, pero estuvo bien bonito La verdad Pero sí Se puso bien mal el muchacho O sea que Siempre como padece la gastritis Cuando alguien come así Le hace daño Y vomita ¿Me entiendes? O sea, no es porque Tal vez le hacía daño Andar en lancha Porque Bueno, yo soy arruinada Ustedes saben Que yo soy Mira como que va Los capitanes De la guerra civil La aeromoza La aeromoza Exacto La aeromoza A cada uno No se apena A mí no me luce Ay, qué ridículo Qué ridículo Tomarle 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 Oye, hijo Tomarle 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 Este es el de joven ¿De qué? Como bodi Como bodi Como bodi Ay no Vamos a ver Póntelo, quítatelo, póntatelo ¿Cómo te dejas a decirte de esto? Echua 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 En el becho, la luzes En el becho, decípete En el becho Esto neighboring Ah es que Voy a quedar viendo Levantate al elemento Ponerte una mirada Si la leña Donde va a quedar El, pero esta una pote Este todo lo de desafí Yo volvía para una foto y un video Le estaba tomando en este bec esta vez y el de esos de que dice rana y yo salta le dice rana y salta y la vendedora es dulce y anda en la manga hazte con su burrito diablo 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 hay que ayudarle a la niña chica pero no no se que decirle diablo la niña estaba un poco ya sabemos ya cuando vienen a valorar este o de cual es este si este para chica ok pues entonces arrancamos para el otro bien una mucha pongo un cara de chompe yo no se porque que pensativa solo ustedes salen solo ustedes salen y que es lo que les si las veo todo deprimida o le hace falta más cine no venida la vida vaya a mi mejor no, pero nosotros le estamos preguntando a como va somos como buenos compañeros que somos hay que preguntar no es que nos haga falta ni nada solo para salir de la duda que es que pasó con ellos se la jalaron pero bien raro que se le hizo la nerda yo dije se la succionaron diablo se la jalaron yo amanecí como que me habían dado duro yo también bien pero ustedes iban atrás de la lancha y nosotros íbamos a la puerta donde golpea mamá lo van a hacer para ir a llevar a la escuela un trencito adelante eso es bueno ay no la niña se ve bien graciosa con el maletín con que va a la escuela va a ver cuando vaya a la escuela hoy solo virtual ajá pues cuando haya sido ahí yo creo que van a ir a la escuela a ver que pasa si esto sigue o mami ajá si eso iba a decir que se fuera así abierta todo el tiempo no entiende y como que nos había sí ya sabía uy 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 cuidado uy uy es que niña a este lado se ha montado ella estaba montando ahí es al otro lado por eso le va a dar cuenta como le pudo vamos a pasear para donde viene la señora allá donde fuimos a que ella que supuestamente le gustaron los duendes de la señora donde la señora ahí debe ir al castaño tal vez algún día primero agambola el cabudo y le vamos a dejar un carnalido de frijol no son bien son bien ajá son bien humildes o sea que escaso como cuatro familias a pesar de necesitar no te acuerdas que el día que fuimos y le regalaron un pollo o unos patos feos el puente a la doceta una gallina le dio por ahí a la espada no la señora la estaba llamando que quería que fuera a visitarla es familia de los niños con su amigas y familia y esa fue toda la familia pero es que es amiga de mi mami y como usted ya sabe el señor ajá ese fue que le murió el señor el señor es una familia de mil de frijoles cabalos del puente están tres tres cuando hicimos el sketch que mi mami salía también ahí en la casa hagamos para que hagamos la cabuda y que hagamos diez dólares cada uno para el siguiente para el siguiente mes y le llevamos ahí bueno para mí sabe bueno sabe bueno sabe bueno una canasta como si como si como canastas de 20 dólares de 20 hoy partí mañana por ahorita cuando 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 en el tiempo de navidad nos hacen caras pero ajá pues si como 20 vayan como 20 ajá vayan poder yo confundir dos dólares cada uno por tres dólares no sé cuántos están unos diez elevan unos cuatro cuatro en una sola casita si de barita y todo solo cuatro pero si después de más pues si diez dólares es mucho bueno entre cada uno ya son y en la misma casa en otras cosas sí son diferentes pero tienen ratito una de barita pues tiene que ser una parada es como la muchacha de allá cuatro cuatro pero no revueltos pero vamos a mandarle a decir a ver a ver a que están primero va a llegar nosotros ahí la vez pasada fuimos creo o fueron ustedes a darle una canasta si creo que fueron si fueron bien creo que vos nos llevaste si ahí bien una vez quien fue no fue ahí fue en otras partes es que me acuerdo que si bien yo me acuerdo ¿está en unos tunquitos pa? ajá va es que bien yo creo que si ¿y no grabaron? bien no no creo que hayan ido ahí bueno yo que me acuerdo bien más antes yo me acuerdo si fuimos si fuimos al castaño al castaño se han ido fuimos si pero fueron ahí si me acuerdo estaba ahí en la gran toncón así chora ajá pero fuimos a grabar no llevaban una canasta vamos dando la verdad uno necesita porque uno las personas toditas necesitamos de algo ustedes dijeron que le habían llevado la canasta y que no sabían que todas las familias vivían ahí y solo una solo una había llevado bueno bueno primero Dios bueno de nosotros va a salir para nuestro corazón vamos a ir a dejarle canasta primeramente en el próximo el próximo mes ajá vamos a ir a dar así que se visitan bye 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 rusos bye bye bye